Si no se resuelve a la brevedad la crisis financiera de al menos 4.508.6 millones de Córdobas de las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y que este año podría cerrar con un faltante global superior a los 7.000 millones de Córdobas, se corre el riesgo que en los próximos años el Estado de Nicaragua tenga que presupuestar el pago de las pensiones en momentos en que el Presupuesto General de la República 2019 enfrenta un déficit superior a los 300 millones de dólares, alerta Manuel Ruiz. Podríamos vernos que el Estado, el gobierno, el Estado de Nicaragua tenga que subsidiar el pago de las pensiones porque el INC necesita tener como mínimo mínimo para el año 2019 no menos de 800 millones de dólares para el pago de 600 millones de dólares en pensión más 100 millones en concepto de pago de salud más los gastos administrativos. A seis meses de haber iniciado el año, el Banco Central de Nicaragua no publica estadísticas de la actividad financiera del INC y los efectos que generó la reforma a la seguridad social que elevó el pago del Seguro Facultativo Integral de 18.25% a 22.25%, mientras el aporte de los cotizantes para la institución pasó de 6.25% a 7% y el pago de la contribución de las empresas se incrementó del 19% a 22.5%, lo que para economistas ven necesario hacer otra reingeniería a dicha ley. Hacer una reingeniería de la seguridad social en Nicaragua es una necesidad imperiosa, eso es algo que ya se viene planteando desde hace rato, hay una cantidad de puntos que son necesarios tocar casi abrumador, el problema creo yo está determinado por la situación del país. El año pasado los anuarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reflejan una caída del 17.3% de sus cotizantes, es decir, más de 157.923 trabajadores salieron del mercado laboral, producto de la reforma a la ley del INSS y el estallido sociopolítico de abril. Para el cierre de este año 2019, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social proyecta un decrecimiento de la economía de hasta un 10.9%, lo que generaría que unos 143.000 nicaragüenses más queden sin sus trabajos. Jimmy Romero, VozTV.